Harryhausen realizó su primer trabajo profesional cuando apenas había terminado la secundaria y se trató de la animación de los personajes para los muñecos de George Fall Más tarde produjo su propia serie de cortos educativos basados en las historias de Mamá Ganso Y en 1946 fue convocado por O'Brien, quien estaba formando un equipo para un nuevo modelo tipo Kong Por supuesto la gran emoción de mi vida fue poder trabajar con ellos en otra película de gorilas Así que estuve dos años y medio o tres años trabajando con Willis O'Brien en Mighty Joe Young Harryhausen diseñó la estructura del poderoso Joe Tenía 40 centímetros de alto y estaba construido con 150 partes movibles realizadas en aluminio Comparada con la estructura de Kong, Joe solo tenía 5 centímetros menos pero era considerablemente más liviano y más ágil Trabajando bajo la dirección de O'Brien, Harryhausen completó cerca del 85% de la animación de la película Pasó muchos días en el zoológico estudiando el comportamiento de los gorilas decidido a darle a Joe una personalidad distinta Esto se logra con pequeños matices y muchos de ellos son creados en el escenario Y pueden planificarse en un sentido general sobre tableros Pero todos esos pequeños detalles se van agregando cuando una posición va sugiriendo a la otra Aunque nunca llegó a alcanzar la popularidad de King Kong Mighty Joe Young fue considerado por muchos como técnicamente superior Y en 1949 el trabajo de Willis O'Brien en la película fue reconocido con un premio de la Academia Para Ray Harryhausen esta película solo era el comienzo En una colaboración que habría de extenderse por cuatro décadas Él y el productor Charles Schneer le dieron vida a las más antiguas mitologías Hazón y sus argonautas, los guerreros más poderosos que el mundo haya conocido jamás En busca del fabuloso bellocino de oro Harryhausen le dio a la animación cuadro a cuadro una mística popular al acuñar el término Dynamation El público se maravillaba con sus increíbles criaturas Ignorando el esfuerzo casi sobrehumano que había significado darles vida Para el clímax de Hazón y los argonautas Harryhausen animó siete esqueletos esgrimiendo espadas En una de las secuencias más complejas de la animación cuadro a cuadro jamás realizadas Era imposible hacer más de trece cuadros por día Y le llevó cuatro meses y medio terminar la escena Uno de los personajes favoritos de Harryhausen es Medusa Que aparece en Furia de Titanes Para cada cuadro tuvo que manipular y controlar las más de doscientas articulaciones de su cuerpo y de su cabeza Hoy Harryhausen es reconocido como un gran maestro de la animación cuadro a cuadro Durante años, sus películas abarrotaron los cines con un público que iba por una sola razón Maravillarse con su mitológica magia del cine Me complace cuando algunas personas que no pertenecen al negocio vienen y me dicen Usted hizo mi infancia Un hombre hasta llegó a decirme Mi abuelo me llevó a ver su película Me hace sentir como si tuviera 102 años Pero es emocionante pensar que hicimos algo más que películas de entretenimiento Y que afectaron la vida de la gente Y creo que eso es lo que hacen las películas Phil Tippett es un importante animador contemporáneo Que ha estado en el centro de los recientes avances tecnológicos de la profesión En su estudio de Berkeley, California Tippett diseña héroes y villanos para algunas de las películas más populares de Hollywood Mi mayor inspiración me llegó en 1950 54 o 55 creo Cuando King Kong llegó a la televisión Y en el 58 vi las siete fortunas de Sinbad Me enamoré simplemente de Esa surrealidad de los objetos moviéndose por sí mismos No tenía idea de cómo se hacía eso Pero eso se convirtió en una apasionada obsesión Como miembro original de Industrial Light and Magic De George Lucas Tippett junto a John Berg Un colega de ILM Fue puesto al frente del departamento de animación cuadro a cuadro en el Imperio Contraataca Su primer desafío fue diseñar y animar los gigantes caminantes imperiales La historia requería que los caminantes marcharan a través de una llanura nevada En el escenario en miniatura La nieve fue simulada con polvo de hornear Esto era un gran problema Particularmente si uno tenía que estornudar a causa de un restrío Porque se hubiera volado todo el escenario O al hacer un movimiento equivocado Olvidar lo que se está haciendo Y apoyar el codo Con tu codo podías llegar a desarmar toda la escena Habíamos construido pequeñas puertas que tenían bordes biselados Y que colocábamos debajo del escenario Para poder entrar a animar a los muñecos Y cerrar las puertas nuevamente Hacer la toma de un cuadro Y luego abrir otra vez las puertas Para animar a los muñecos Los imponentes caminantes Fueron animados con minúsculos incrementos en sus movimientos Para poder darles un paso lento y pesado En el extremo opuesto del espectro de movimientos Estaban los animales de nieve de pies ligeros Llamados tom-toms Filmamos caballos durante muchas horas Para observar sus características Para cada personaje Trato de llevar un cuaderno de notas Que puede llegar a ser bastante extenso Debido a que los tom-toms Tenían que moverse con velocidad El equipo de efectos quiso reproducir El movimiento difuso que se observa En las fotografías de objetos Que se mueven con rapidez Por ejemplo Si observamos las patas de un perro corriendo En cada cuadro separado El perro aparece borroso Con la animación tradicional El objeto en movimiento Mantiene sus contornos claramente definidos En cada cuadro de película La ausencia del movimiento difuso Produce un efecto estroboscópico Característico de la foto fija Para las tomas de los tom-toms El muñeco era llevado cuidadosamente Por una pista Para poder controlar sus movimientos Cada vez que se abría el obturador Con el fin de crear un efecto difuso Esta primera utilización Solo se aplicó en los movimientos hacia adelante Pero en su siguiente proyecto Dragon Slayer Tippett aplicó este efecto A todos los movimientos de las distintas criaturas Mientras él mismo diseñaba el dragón El ingeniero Stuart Zeef Construyó un complejo sistema de control de movimientos Al que llamó el motor del dragón El invento de Zeef Consistió en seis varas impulsadas por un motor Una para cada pierna Una para mover el cuerpo Y otra para controlar la cabeza y el cuello La animación que Tippett creó para el dragón Fue programada en una computadora Que controlaba el sistema El proceso permitió aplicar exitosamente Efectos difusos a todos los movimientos de la criatura Dando nacimiento a un nuevo término Glow Motion Tener todos los movimientos de una secuencia animada Registrados en una computadora Significó un beneficio adicional El desarrollo de este proceso de Glow Motion Que comenzó con el Imperio Contraataca Nos permitió realmente comenzar a pensar en Mejorar el resultado Ya no se pensaba en filmar una sola toma Sin antes planificar la realización en su totalidad El resultado fue el dragón más horripilante y creíble Jamás visto sobre una pantalla En medio de veloces avances tecnológicos Tippett continúa trabajando con los ojos y las manos De un animador tradicional Como supervisor de los dinosaurios en Jurassic Park Tippett cargó todos sus conocimientos Sobre animación cuadro a cuadro en una computadora Y realizó la animación de muchas escenas clave Que luego entregó como una serie de imágenes Generadas por computación Finalmente sin importar que herramientas Este utilizando ya sea cuadro a cuadro Glow Motion o gráficos de computadora Uno aprende a trabajar con las limitaciones De los elementos de que dispone Uno tiene en su mente la imagen De cómo debería ser el movimiento de cada cosa Y la cambia constantemente No debería ser así Debería ser de esta u otra manera Y trata siempre de mantener las cosas en movimiento Hasta llegar a verlo con los ojos de la mente Mientras continúan creando la magia del cine paso a paso Phil Tippett y un grupo de artistas de efectos especiales Llevan adelante el legado de los pioneros de la animación cuadro a cuadro Willy Sobretti y yo traté de seguirlo Con el concepto de la utilización de la animación cuadro a cuadro Para nuestros principales personajes Pensemos en King Kong Que era una masa de metal Con piel de conejo Cubierto de goma espuma Que no era un ser real Pero su nombre estaba al lado del de Greta Garbo Clark Gable Y ahora es una parte de la leyenda de Hollywood Con las manos de los maestros de la animación cuadro a cuadro La magia del cine es creada paso a paso